¿Esto qué es amigo? Son chapulines ¿Chapulines? Ah, yo le voy a poner ¿Amigsa, you want some chapulines? Alright Una vez comiendo esto, a ver qué tal Y bueno amigos, vamos llegando al día 2 Aparentemente está llegando de este lado un piloto Toda esta gente que está acá está esperando los pilotos Ha de ser uno famoso porque hay un tremendo escándalo Pero bueno, aparentemente era Hamilton el piloto de Mercedes Pero bueno, ahorita ya vamos a entrar al Hot Dog Allá que hay una zona exclusiva Vamos a subir esas escaleras rojas Hasta el segundo piso Y vamos a ir por aquel lado Ahí les iré mostrando un poquito más Bueno y al subir las escaleras pasamos por esta área En donde puedes jugar acá Y sentirte todo un piloto de la Fórmula 1 Está muy chingón también Y bueno, vamos a continuar subiendo Y al entrar al palco de Alpine Te reciben con un juguito o una limonada Voy a agarrar esto, ok? Thank you, gracias Y aquí están estas señoritas ayudándote Hello Anirsa Hello Y pues ya caminas hacia tu mesa Obviamente cada patrocinador O cada socio de Alpine Tiene su mesa VIP, ok? En mi caso Como Binance Simplemente somos Dos personas Es esta mesita Este es un regalo que te dan al llegar Entonces tú ya agarras acá tu regalito Lo puedes dejar ahí en la mesa No pasa nada Este es el lugar Y ya después se pone más lleno Ya que empieza a llegar la gente Todo esto se pone mejor Acá vienes hacia afuera Y acá están las carreras Ahorita están haciendo una carrera Vamos a mirar Este... Bueno, no hay mucha gente Ah, pero ellos son los palcos, ok? Ahorita está una carrera O va a comenzar una carrera Más pequeña Ok amigos Este es el área Que les quería mostrar ayer Aquí voy Con Amixam A acompañar Hay un chingo de gente Bueno, esta es una tienda Este... Que no voy a entrar Pero vamos a mirar Voy a intentar grabar ahorita Que no hay tanta gente Para que se escuche mejor Tal vez al ratito Grabe un poco más Ya que este... Esta área Se llena completamente Este estadio Entonces ahorita Les voy a mostrar lo que hay Lo que podemos conseguir acá Todo eso está incluido En el... Pug Dog Bueno, están... Haciendo el lino inaugural Me parece En este momento Pero miren Vamos a mirar ¿Cómo es? ¿Segué? Muy bien Bien Eso es genial Esa hot sauce es kebab ¿De dónde eres de aquí? ¿De dónde eres de aquí? Ah, cool ¿De Guadalajara? De Guadalajara ¿De dónde eres de aquí? Atlanta, Georgia ¿Dónde? Atlanta, Georgia Bien Bueno, esta es increíble la comida Vamos a... Anexa ¿Lista? ¿Lady? Sí Ok, amigos Pues aquí estamos llegando Miren los aguacatitos El guacamole Está increíble Un guacamolito, amigo Por favor Gracias Excelente ¿Esto qué es, amigo? Son chapulines ¿Chapulines? Ah, yo lo voy a poner Anexa ¿Quieres algún chapulines? Sí ¿Puedes ponerle algo? ¿Me puede ponerle algo? ¿Me puede ponerle algo? ¿Me puede ponerle algo? Por favor Te agradezco, hermano Gracias Vamos a ver con chapulines No sabe lo que le está comiendo a mixta No, eso You say yeah Ok, let's take it out I'll eat it I'll eat it I'll eat it Just put it on mine ¿Puedes ponerle algo de salsa en mixta? Aquí me está ayudando Bueno, eso está bien bueno Yo voy a comer chapulines para probarlos Los he comido una vez Pero aparentemente a Anixa le dio asco Acá hay diferentes chips y todo Ven aquí Bueno, aparentemente no le gustaron los chapulines Me los tendría que comer yo todos Yo voy a tomar una foto Ok Vamos a probar los chapulines A Anixa no le gustaron Pero Segunda vez comiendo esto A ver qué tal Bueno, aparentemente la idea de los chapulines no fue buena A Anixa no le gustó Pero bueno, vamos a ir por un chat de patrón Aquí hay más bebidas Este... Diferentes Pero queremos una de patrón Que está allá adentro Les voy a mostrar acá dentro del Hot Talk So ¿Está ahí o...? ¿Dounstairs? Ok Oh, ahí hay una línea Oh, hay una línea Entonces probablemente Vayamos más a ratito Bueno, el chat de patrón Vamos a esperar un poquito Por lo pronto aquí está el DJ Chingón Aquí está este carrito Se mira muy chingón De la Fórmula 1 Y de este lado está el estadio Donde tú puedes venir y disfrutar de la carrera Por aquí pasan los pilotos Aquí se llena Ok Tal vez a ratito grave un poco Pero si no alcanzo Aquí están las imágenes Ahí está la pista Y aquí como una... Hay una curva Por lo cual los pilotos siempre Reducen la velocidad Y pasan despacio Y de este lado El chavo está pintando las gorras O cascos Cualquier cosa que le traigas Me lo deja muy chingón Y pues bueno Sabe lo que hace Nada más le está llenando ahí De pintura lo güey Y bueno Después de los chapulines Aniksa tuvo que regresarse Porque le llamaron Para continuar trabajando Ya está trabajando ahorita Y simplemente me andaba acompañando Después quiero ir allá adentro Ok A ese lugar Está muy bien allá adentro Les voy a mostrar un poquito Para no deshidratarme Vamos a agarrar una Hennecan Placer Gracias hermano Cheers Viva México Viva México cabrones Saludita de la buena Algo que he notado Los barristas Y mucha gente Como que no son de acá Son de afuera Algunos se hablan de español Los que hablan de español Como que son españoles Pero no hay gente Como que local Bueno Nomás la que anda barriendo Verdad chingada madre Tenemos que escalar niveles Pero sí Ok amigos Pues voy a empezar La práctica número 3 La voy a mirar desde aquí De este lado Después de llegar La otra práctica La miraré allá Pero esta la voy a mirar acá Bueno Aún quedan como unos 15-20 minutos De práctica Pero yo voy a hacer fila Para ver si consigo Ese shot de patrón Toma tiempo Pero aparentemente Vale la pena Vamos a mirar que tal Cabrón Por fin entramos Por fin entramos A este lugarcito A ganar el shot de patrón Bueno Por acá hay varios antojitos Vamos a ir mirando Que encontramos Bueno Bueno yo a lo que vine Por el shot de patrón ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Hola ¿Bienes tú? Bien bien Aquí andamos Perfecto Pues Dame lo que más Lo mejor que tengas Pues mira Para empezar Te recuerdo Una margarita Vale Chingón Está bien Aranca Limón Tequila Listo Cinco Bueno hermano Gracias Bueno pues ya la tenemos acá Vamos a mirar Que tal A ver si vale la pena La espera Y la fila Acá también Podemos mirar La carrera Esta madre Está ya bastante lleno Y acá por si quieres Una cervecita De barril Chingón Y acá pues está El autódromo O sea Todas las bebidas Todo esto Viene incluido Con el pase ¿Ok? Con el pase Básicamente Tú consumes Lo que quieras Cuanta cantidad Puedas consumir Segundo shot Segundo shot Se ve para adentro Hello Here we are again Vamos a tomar asiento A ver Si comemos algo Para que se nos baje El tequilita Y bueno amigos Vamos a comer Porque siento Que esos shot Del patrón Si me pegaron Pero bueno Por suerte Ya que tengo Mi comidita Tengo pues No sé qué es Es carnita Obviamente Y arrocito Con marisco Se mira delicioso Entonces esto Debe de bajar Este efecto De tequila Bueno ahorita Estamos comiendo Dos cosas Estos platillos Están deliciosos Son pequeños Pero Están llenos De mucho amor Y en la misma vez Pues también está aquí El tercer driver De Alcoin Oh Déjate mirar Cabrón No Volpea güerito Puede ser un crack Y lo tuve aquí enfrente Al vato Pero chingón Ok amigos Son como las 2.40 Está a punto de comenzar Las calificaciones Van a comenzar A las 3 de la tarde Ya estamos aquí listos Para mirarlas Ya está acercando la gente Entonces vamos a estar al pendiente Ahora si viene Los chingos Los perros W섯 Ha 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 Checo Pérez quedó en cuarto. Y pues mañana será un día muy interesante. Miren nada más que destacar señoras y señores. Fernando Alonso. Al fin de juan, Fernando Alonso. ¿Cómo te tratan las alturas? Genial. Fernando, qué buena clasificación. Dos coches en top 10, vos noveno. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, buenos días. Buenas tardes a todos. Bueno, fue una clasificación difícil porque perdimos un poco de velocidad respecto a ayer. Al final la posición es buena porque como bien dicen los dos coches. Y bueno amigos, eso fue todo por el día 2. Ya estamos listos para el día 3, el día oficial de la carrera. Solo paso a recordarte que te dejaré abajo el enlace oficial de Binance. En donde tú podrás conseguir, si eres nuevo y te registras dos tokens de Alpine. El token oficial de Alpine. El cual en ese momento, esos dos tokens tienen un valor de 6 dólares. Y también podrás participar en un concurso en donde tendrás la posibilidad de conocer virtualmente al equipo de Alpine. Ya sea al piloto Fernando Alonso o al otro Esteban, ¿ok? Y pues bueno, yo ya estoy listo para el día 3. Ya traigo mi camisita de México y mi gorra. Así es que vamos a darle a este día.